bueno hoy vamos a presentar oficialmente porque el amigo burguenio me dejó la incógnita así que ahora debuto yo con melina más nata como andas melina muchas gracias por la invitación bueno hoy melina es actualmente el directora global de aprendizaje de globand uno de los unicornios más conocidos argentinos y también es porque uno siempre es cofundador de chicas en tecnología no y también estuviste por la casa me decís acá no tuviste un paso por aquí un paso por aquí porque siempre trabajé en juventudes entonces teníamos un programa que se llamaba benditos 90 en el 2016 anti gulat y parte de ese equipo maravilloso mira así que ponen caramos yo no sé si se acuerdan era la noche muy jóvenes busca la grilla que prolijo bueno pero no buscaría porque dice que estuvo así que ya estuvo y aparte melina más nata es bueno profesora en diferentes porados bueno alguien que ha trabajado mucho en como decían desde tecnología educación en la mujer bueno vamos por el principio de estas englobant no decíamos una de las compañías líderes en tecnología que haces ahí englobant bueno ahí me toca liderar todo lo que es la estrategia de formación continua del talento que es un desafío bastante grande porque siempre que hablamos de tecnología en general nos desafía encontrar desde dónde partimos y cómo vamos a pensar este aprendizaje continuo bien así que en eso estamos trabajando no sólo en la innovación de cómo aprendemos más rápido sino cómo aprendemos más sustentablemente esas habilidades que nos van a acompañar en algo que es muy volátil y muy cambiante como es la tecnología bien y antes de eso porque englobante estás hace un año y medio más o menos sí un año y medio mira cómo estudie fue cofundadora de chicas en tecnología algo que es muy conocido en el ambiente pero para aquellos que nos escuchan y no saben qué es qué es chicas en tecnología y cómo surgió esa idea y en chicas en tecnología es una organización sin fines de lucro que busca acercar a las personas que se ven o se auto representan con el género femenino sobre todo en edad adolescente en el mundo de la tecnología y surge bien en el 2014 antes de todos los movimientos que empezamos a tener en consideración como bien decía vos matías este este tema de empezar a detectar la brecha de género con pocos mujeres empezamos un grupo de mujeres a darnos cuenta que veníamos teníamos puntos en común una era que veníamos del mundo tecnológico y que veíamos algunos desafíos en el crecimiento de nuestra carrera profesional sobre todas las posiciones de liderazgo ahí es que nos juntamos y dijimos algo tenemos que hacer y empezamos a ver que lo que teníamos que hacer era trabajar un paso antes que era la adolescencia para que más mujeres empiecen a desear este espacio como un espacio de desarrollo o sea que ustedes descubrieron pero digamos pusieron sobre la mesa esta brecha de género en el sector de tecnología tal cual y por qué existe existía esa brecha es un tema del sector es un tema de la sociedad y la mujer o de los dos bueno me gusta esto porque hay un componente y un componente siempre es interesante ver que en el mundo de la tecnología al inicio en la década del 70 cuando empezamos a ver datos encontramos que más del 70 por ciento de las personas que estudiaban carreras como ciencias de la computación eran mujeres sobre todo acá en argentina y es una tendencia que lo vemos en otros países como UK Estados Unidos y demás y la realidad es que después vemos a partir de los 80 90 cuando empieza a ser la tecnología algo de consumo masivo que hay lo que se llama una caída exponencial de las inscripciones en estas carreras de las mujeres de las mujeres y esto tiene mucho que ver con los estereotipos que empezaron en ese momento a difundirse por ejemplo esta esta característica de que quien consumía una consola de videojuegos o la primer computadora la computadora de trabajo que en ese momento estaba muy vinculado también al mundo del trabajo las fotos eran hombres americanos blancos nerds de hecho bueno Bill Gates siempre trajo como esta idea de esta es nuestra era la era de la venganza de los nerds claro y esto empezó a calar fondo la sociedad la cultura sobre quienes podían estar acompañando desarrollando dedicándose a estas tareas o sea que cuando se masificó ahí la embromamos exacto perdimos a un gran talento que estaba en los inicios de estas carreras esto es lo llamativo claro por eso digo estaba pero después se hizo masivo y ahí es como que volvimos a nuestros vicios igual dejamos el dato chicas en tecnología página web como se accede chicas en tecnología si es www.chicasentecnología.org de organización y hoy tiene programas para 18 países de latinoamérica está pensado también como esta idea de cómo podemos pensar el talento en latinoamérica para el mundo y no al revés porque la tecnología en general también es algo de que su solemos adaptarnos como como región y no podemos pensarnos más como creadores y creadoras de tecnología bien y vos estás en el ecosistema del sector de tecnología hace muchos años no cuantos más o menos de verdad 15 20 bueno no tanto soy grande no tanto pero acá acá tiramos empezamos a contar a partir de los 45 bueno no está bien bueno más o menos 14 años seguro que estoy en ese ambiente bueno 15 años en el ambiente 14 años conoces mucho del sector y sabes todos sabemos hoy eso es una buena noticia por un lado pero mala está este gap no esté faltante de profesionales disponibles para lo que demanda el mercado ahora la pregunta es por más que sean esfuerzos y trabajos ese vos pensás que ese gap se va a cerrar un día o va a existir para siempre por la dinámica que tiene el mercado bueno es una pregunta interesante y desafiante creo que va a empezar a haber un punto de equilibrio porque si algo nos trajo de buena la pandemia es empezar a darnos cuenta que la tecnología cross y empieza a impactar y la transformación digital ya es un no es un deseo es inminente y ya lo vivimos ahora en la post pandemia creo que eso nos va a llevar a territorios de mayor desarrollo pero cuando empezamos a trabajar y puntualmente lo que trabajo hoy en día con con temas más de diversidad y de las brechas empezamos a darnos cuenta que la diversidad no solamente es una diversidad pensada en género sino que tenemos que empezar a pensar en las interseccionalidades recién hace un ratito hablamos de los temas culturales los desafíos incluso raciales muchos desafíos que por ejemplo hoy tenemos que estar pensando una persona que no sólo es una mujer sino que también por ahí tiene entre 40 y 50 años entonces ahí tenemos otro desafío etario cómo se reconvierte ese talento porque lo vamos a necesitar o sea vos decís que tal vez mirando siendo un poco más amplios podemos hacer una aceleración y estar un poquito más cerca de esa demanda exacto y además pensando esa diversidad de una manera más amplia y no tan si se quiere binaria bien y otro tema te cierro esto tecnología de vuelta apelando a tu experiencia y aparte hoy estás en de vuelta en globante es una compañía tecnológica y que tiene mucha mucho alcance y demás el tema de la educación también ahí te voy metiendo en el segundo tema que ahora abordamos que es bueno la formación universitaria perfiles de tecnología digo en esta demanda que es digamos este abrumadora me pongo del lado tal vez de los de los chicos o de chicas o trabajadores que dicen bueno tiene sentido estudiar una carrera universitaria de cinco o seis años con una demanda tan grande es igual no y bueno que como como lo ves como lo pensás si tiene sentido sobre todo porque es una vez que tenemos que aprender quienes quieran explorar el mundo de la tecnología no sólo tiene una demanda continua y constante sino que también hay algo de lo que nos atrae o por lo menos mi recomendación está que es muy conectado con por ejemplo la medicina no vas a dejar de aprender si te vas a meter en el mundo tecnológico vas a estar en un mundo conectado con la creatividad con la construcción con un montón de habilidades blandas también que es este cambio constante pero sobre todas las cosas con estar en lugares donde se diseña eso que usa el resto de la humanidad por lo tanto es muy poderoso y muy potente y yo creo que un desafío que tenemos las personas que estamos en tecnología es que nos cuesta traducir que es estudiar tecnología y que este estudiar tecnología y estudiar tecnología tiene que llevar con esto con la curiosidad la construcción la creatividad no solamente con temas que a veces se llevan más al punto de si son buena o bueno en el mundo de la matemática escolarizada porque las personas que por ejemplo terminan una escuela secundaria a veces dicen no la tecnología no es para mí porque tiene muchísima matemática claro no número yo no soy bueno para números me voy a otra cosa exacto no hay el desafío es entender que lo que estamos buscando es un tipo de pensamiento del pensamiento lógico matemático y no es ese tipo de matemática que aprendíamos en la escuela o que aprendemos ahí hay un prejuicio y no no un sesgo social no es decir bueno estas carreras son difíciles exactamente y creo que además con estas interseccionalidades que también empiezan a aparecer hoy tenés alguien que por ejemplo viene del mundo del diseño más del arte sí o sí tiene que aprender a programar porque ya no contratamos personas que diseñan sino saben programación para desarrollar lo que es un front end por ejemplo entonces es es interesante también empezar a ser otra fama como vos decís algo más sencillo más cercano y que impulse también estas habilidades más blandas que por ahí no son justamente las que pensamos tradicionalmente no cualquiera puede programar sería la pregunta cualquiera puede programar y hay muchos programas que además tienen algo que se llama programación visual global que ni siquiera es aprender por líneas de código y por ejemplo en global tenemos algo que se llama augmented programming y que tiene que ver con programar más rápidamente y eso me parece apasionante porque la programación va un paso atrás que es primero identificar un problema que te apasiona y que quieras resolver y después acercar la tecnología a ese camino bien estamos hablando con melina más nata que actualmente es directora global de aprendizaje en global también cofundadora de chicas en tecnología un breve capítulo melina de la educación donde bueno como decíamos antes esto va tocando si pudiera resumir los cambios que vos ves en la pandemia uno o dos principales cambios que hayas dicho mira la educación después del covid y la pandemia estamos en esta época justamente post pandemia cambio en esto y en esto y yo creo que un uso diferente de las pantallas que necesitamos pensar que las pantallas no son para todos y para todas las personas en todo el momento otro punto que no es menor para mí es empezar a pensar los contenidos algo que pasó a nivel del sistema educativo es que empezaron a pensar de las evaluaciones diferentes y eso es muy valioso porque empezaron a pensar bueno qué contenidos no da el central y cuáles son los otros contenidos que acompañan esto y eso habla más del mundo que se viene porque no podemos estar en ese sistema de pensamiento y en el mundo que se viene porque merina engloban decimos vuelta trabaja con colegas o equipos en me dijiste en la india en bielorrusia en el reino unido bueno la verdad que muchos lugares y uno mira el futuro no cuando uno tiene que pensar la educación del futuro en que tiene que pensar en que creo que en el liderazgo a ver cómo sería eso porque hay muchas situaciones o los programas o los roles o las tareas que se van a automatizar pero los líderes y las líderes no se van a automatizar y es un vínculo hiper humano y con muchísima potencia para que las personas empecemos a enfocarnos hacia allá o sea vos decís que en realidad no hay que darle conocimiento técnico de cómo hacer mejor un cálculo financiero cómo hacer mejor un plan de marketing sino hay que enseñarle a cómo liderar es eso más cómo lideramos porque de hecho nos pasa mucho en la industria hoy que no podemos crecer porque no tenemos cantidad de líderes que puedan formar acompañar equipos virtuosos y de alta performance o porque saben no digo en general o porque saben la parte técnica pero le falta a los otros exactamente y ese es uno de los blockers que también tenemos para el crecimiento orgánico y es algo de lo que siempre hablamos pero además porque hoy necesitamos otro tipo de liderazgo que no es el liderazgo que vemos o del que aprendimos o del que estamos hoy muy acostumbrados es un liderazgo ágil es un liderazgo que pueda acompañar en diferentes desafíos que se vienen a nivel humanidad también porque no tenemos que olvidarnos en qué momento histórico estamos donde vamos a tener que resolver grandes problemas y la sustentabilidad por ejemplo tiene que ser algo atado a cualquier iniciativa o producto o desarrollo tecnológico bien estamos hablando con Melina Manata la última vos tuviste un pequeño paso o relación con el sector público pero si en este ejercicio hipotético a vos te darían la posibilidad de ser ministra de educación nación provincia o ciudad elegidos pero podés tener esa responsabilidad esa libertad y tenés que tomar una sola decisión por dónde arrancas qué es lo primero que hay que hacer en educación para sacar este justamente este sector adelante y la formación docente y ahí creo que jerarquizar ese rol hacer todo lo que sabemos hacer en el mundo por ejemplo del sector privado en la formación de talento acercarla a ese agente multiplicador porque quienes están frente un aula están todo el tiempo creando talento desarrollando talento y es por ahí donde se tiene que hacer la transformación o sea mejor capacitar mejor a los que tienen que enseñar y después vemos cómo sigue la cosa bueno vamos a ver cómo sigue la cosa por acá con un poco de música y después vamos a seguir conversando con Melina Masnata seguimos en humanos con recursos acá escuchando Ade Jackson con working day and night trabajando los días y las noches justamente es lo que nos está proponiendo hoy hay una propuesta de ley que hay que trabajar menos bueno eso entre paréntesis estamos con Melina Masnata que acá me confirma el dato Moyano que está en todo de la grilla del 2016 yo en qué época estaba acá yo estaba a la mañana acá en milenium hoy con la amiga Cecilia Boves pero los viernes a las 20 a qué hora era Melina? 22 estaba bendito noventas con Santiago Boulat y quien me acompaña hoy Melina Masnata y un grupo más una banda era una banda Juan y Belcov una banda había gente que hoy estaba rompiéndola mira en diferentes lugares te voy a dejar esto que ya te lo recuerdo oh que bien dedicado de Moyano y lo pegaste en tu cuarto ahí arriba de la cama amé amé ahí está gracias un recuerdo ahí estamos todos la grilla de cuando estuviste acá bueno nos queda poco tiempo Melina y nos gusta también conocer un poquito del invitado te acordás cuál fue allá lejos y hace tiempo no tanto tu primer trabajo? si me acuerdo de mi primer trabajo tengo varios no no el primero no no el primero acá la gente dice claro porque lo asocia a su carrera actual pero yo digo el primero el primero que hiciste algo que te pagaban por lo que hacía bien bien es muy gracioso el primero por eso lo pregunto siempre es gracioso tenía que ver con abrir latas de atún para una degustación y bueno abría latas de atún hacía una mezcla y la gente tenía que degustar y ese fue mi primer trabajo pero donde abría latas de atún? en un supermercado muy conocido en una cadena y venía una marca muy conocida en ese momento que le competía a una gran marca argentina y eso en tu ciudad natal? no eso acá en Buenos Aires así que bueno nada pero lo que nos gusta más allá de la anécdota que siempre es simpática es que fue lo que aprendiste en ese primer trabajo que hoy tantos años después te sirve para tu desarrollo profesional porque siempre se aprende algo ese primer trabajo creo yo que buena analogía y conexión espero que hayas aprendido algo yo creo que sí además de hacer la mezcla de atún por muchos años no querer comer atún no 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 si algo que aprendí es la gente se acercaba y generaba esta conversación significativa que tenemos que tener las personas sobre el producto sobre cómo se podía usar para qué otras combinaciones se podía tener y creo que algo que aprendí ahí es también los prejuicios a veces la gente piensa que en una situación más de degustación de probar algo está haciendo algo pasajero y en realidad está haciendo preguntas que tienen que ver también con lo que les interesa escuchar, saber tomar preguntas y saber también responderlas y ahora te engancho ese tema ya viene el vuelo de regreso con el señor Santiago Ponlesica y la señora Gisela Larsen bueno uno tiene muchos trabajos en la vida y sé que vos también das clases en una universidad con una materia un seminario me dijiste vos que cómo se llama el seminario emprender con propósito emprender con propósito cuál es para vos el sentido del trabajo en tu caso para qué trabajamos y para transformar creo que cuando trabajamos nos transformamos y también transformamos creo que por lo menos para mí no que tiene un propósito bien marcado siempre elegí trabajos que me permitan conocer, aprender y transformar y pensás que todo el mundo hace eso o sea eso claramente y yo adhiero y creo que realmente es muy trascendente pero bueno aquellos que tienen oportunidad claramente la gente va por ese lado a veces se mueve más por lo económico sí pero creo que también la pandemia, la pospandemia nos trajo un replanteo y creo que y un mensaje ¿no? que no nos perdamos la oportunidad de ver cuál es ese talento que tenemos y de aplicarlo también en eso que trabajamos porque a veces parece que hay un divorcio y que como bien dijiste ¿no? esto de lo económico no tiene que ver con tu pasión o lo que sabes hacer muy bien me parece que en eso que además ganamos y que está bien que ganemos y que podamos ser personas abundantes en eso podamos también encontrar y explorar nuevas formas de conocernos y nuevas habilidades que quizás no nos veíamos desarrollando y aplicando en eso que hacemos diariamente y sin spoilear ese seminario ¿no? emprender en un propósito o sea ¿por qué hay que hacerlo? y digamos ¿cuál es la recomendación, la síntesis? después obviamente que escucharte es mucho más rico pero digamos ¿qué implica emprender con propósito? implica primero poner a la persona en el centro de la experiencia ¿no? a veces pensamos como resolver un problema, hacer un trabajo y no pensamos primero qué es lo que tenemos para aportar y dentro de eso ¿cuál es ese propósito? creo que las personas muchas veces terminamos ciclos de vida ciclos de trabajo, ciclos de experiencias y nos cuesta encontrar ese propósito ¿para qué hacemos lo que hacemos? tal cual que lo tenemos muy presente en la adolescencia de hecho a la hora de aprender decimos ¿para qué estamos aprendiendo esto? ¿cuándo vamos a aplicar esto? que me parece que es una pregunta muy valiosa que la tenemos que tener siempre presente y vos decís que después cuando uno madura pierde eso, lo tapa y nos volvemos rutinarios y nos olvidamos cuál es nuestro propósito o sea que hay que vivir eternamente siendo adolescente una especie de Peter Pan en parte sí sobre todo cuando tiene que ver en esto de cuál es ese propósito que además me gusta que sacarle el mito de que el propósito tiene que hacer algo gigante grandilocuente transformador no, el propósito también es algo que se va iterando que va puliéndose y que además va cambiando me parece interesante con eso le sacamos un poquito de presión y en esto de seguir como cuando era la adolescencia voy a ir un poquito más para atrás también una pregunta que nos gusta hacer es bueno, esa es Melina más nata ¿a qué edad empezaste a trabajar? ¿a qué edad abrías latas de atún? a los 17 a los 17 años ¿no? si pudieras volver a esa época y después recordar cómo fue ese recorrido profesional por muchos lados la pregunta es ¿harías ese mismo recorrido? definitivamente ¿por qué? porque tuve la posibilidad de aprender muchas cosas muy diversas pero sobre todo con gente muy diversa que si no, no hubiera tenido la capacidad de entender después esto que se habla mucho de la empatía es algo que se desarrolla, se aprende y me lo dio ese trayecto formativo de trabajo en donde recién me vino una imagen que yo estaba haciendo eso pero también estaba leyendo textos de Gramsci textos que tenían que ver más con lo académico yo en ese momento me planteaba ¿qué tiene que ver esto con mi vida? o a donde yo quiero llegar hoy te puedo decir con muchos años después tuvo todo que ver o sea que el camino que recorriste hasta acá lo seguimos igual ¿y ahora para dónde sigue? y ahora sigue para conectar el mundo como bien dijiste privado, público que a veces parece que y emprendedor que parece que no tiene mucho sentido y para mí sí y un punto es ¿cómo podemos generar más conexiones que sean más significativas? sobre todo para resolver los problemas que tenemos ¿no? esto de la brecha de género el talento escaso la 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 formación continua los nuevos trabajos son todos temas muy apasionantes si los miramos desde un punto de vista entonces creo que para mí sigue aportando valor en esas conexiones bueno fue un recorrido con Melina Maznata que le gusta ¿no? este conversar sobre educación un poquito de tecnología también trabajo mujer bueno se nos acabó el tiempo pero la pueden seguir en las redes ¿no? ahí van a escuchar estos temas y otros más y nosotros hasta aquí llegamos así que bueno gracias Melina por la visita volviste después de mucho tiempo te llevas un regalo te llevas un regalo la grilla y nosotros gracias por acompañarnos mandamos un segundo un saludo a Ricardo que nos ayudó a generar esta conexión y nosotros nos volvemos a encontrar Moyano no la semana que viene voy a tener un pequeño viaje ¿sí? un pequeño viaje volvemos la otra a hablar del... usted se queda yo me voy y vuelvo la otra semana para hablar de liderazgo algo que dijo acá la señorita chau